Bueno, incansable Xavi Gallard que después de este gran reportaje se le anaba también a hacer un otro reportaje en Mario Padial. Sí, le ha querido demostrar sus dotes culinarias a Mario Padial y ha venido a sorprendernos con uno de los dulces más típicos de esta época, que son los huevos de Pascua. Efectivamente, yo no sé cómo habrán quedado, porque después de lo que le iba a hacer en el reportaje Faller, pues habré con quedado este, ¿no? Seguro que la lío, vamos. Ano por el huevo. Después de cómo acabó la última vez que vine aquí me daba bastante miedo volver. Pero ya sabéis que yo soy un valiente y como Mario consiguió que me gustara el dulce, he vuelto. Estamos en Semana Santa y ya sabéis que en España no hay fiesta que no se celebre con un plato especial. Así que aquí estamos con Mario y qué sorpresas nos tienes reservadas hoy. Hombre, hoy sorpresa, sorpresa. Lo único que te puedo decir es que hoy no me toquen los huevos. ¿Y eso? No, que no me toquen los huevos que tenemos aquí montados, ¿vale? Para Pascua, porque la idea es atemperar el chocolate y hacer unos huevecitos de Pascua, ¿no? ¿No? Seguro que vamos a conseguir hacer unos huevos de Pascua. Hombre, yo... Me da miedo, ¿eh? No, no, no. Por eso no tienes que tener miedo. O sea, tranquilo. Yo creo que no va a haber ningún problema. Lo vamos a hacer súper bien. Pues allá vamos. Lo primero es fundirlo. Lo fundiremos al microondas y empezaremos a atemperar. La magia de la televisión. Magia de la televisión que siempre existe. Ya tenemos aquí el chocolate fundido. Más o menos, ¿eh? Dos terceras partes sobre la mesa. Si te ayudas de la rasqueta, puedes cortar así. No mancharás el bol por fuera. Más o menos, limpio, ¿eh? Perfecto, perfecto. Y ahora se trata de ir moviendo el chocolate, sobre todo de los bordes hacia adentro. Con esto lo que conseguimos... Bueno, este proceso se llama el atemperado. El atemperado del chocolate. O templado. Y con esto lo que estamos haciendo es inducir a la manteca de cacao hacia la cristalización. ¿Vale? En su forma más estable. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros le aplicamos este proceso al chocolate, después se nos va a quedar duro, con brillo, no se nos va a fundir en las manos. Perfecto. Esto es súper, súper importante. Veo que no me está saliendo igual que a ti. No, no, pero vas bien, vas bien. Intenta recoger un pelín más por los lados. Vas muy bien, Xavi. ¡Eh! Fíjate, aquí lo que hacemos es llenamos los medios huevos. Hasta arriba, ¿vale? Este proceso que vamos a hacer ahora se llama encamisar. Para los bombones se utiliza el mismo sistema. Nosotros esto ahora, si lo dejáramos así, el huevo este sería un mazacote, sería inmordible, ¿no? No sé si está bien dicho. Entonces, lo que hacemos, ¿vale? Es, le damos la vuelta, ¿vale? Y se va a quedar una camisa. Se va a quedar solo la parte que se adhiere a la superficie del molde. Claro. Tenemos que estar atento, porque en el momento empiece a cristalizar, tendremos que quitarle la rebaba que le sobra. Vale. Vale, entonces, ya has visto cómo he hecho yo este. El reto que tengo para ti es a ver si eres capaz de encamisar este. Fíjate cómo ha perdido el brillo. Ahora es un momento óptimo para el rascado. ¿Ves? Rascamos. Y este es el perímetro. Aquí vemos el espesor. Mario, yo estoy aquí dándole pintadas al huevo que me has dado, pero llevo tres horas y el chocolate se me está empezando a poner duro y todo. ¿Qué hago? Te falta poquito. Nada, no te preocupes. Yo ya sabía que te ibas a agobiar y te he preparado... Menos mal que estás tú, porque si no... Si quisiéramos ponerle algo dentro del huevo, lógicamente, el momento oportuno es este. Vale, entonces, se trata de calentar un poquito las dos partes, pero un poquito, no hay que pasarse. Introducimos dentro lo que queramos poner. Aquí podríamos poner hasta mensajitos. Como las galletitas chinas de la suerte. Por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, hay que intentar no manosearlo mucho. En el momento se junta, ya lo dejamos en su soporte y después ya lo empaquetaremos. Aunque Semana Santa sea época de ayuno, yo con esto no puedo. Es que voy a tener que pecar. Y vosotros también lo vais a hacer. Xavi, estabas avisado. Mario te ha avisado en el anterior reportaje que se n'anaba a vengar de tú y así no has sigut, ¿no, Ana? Sí, la verdad es que Xavi ha quedado muy, muy dulce. Sí, ahora sí, ella es muy dulce, pero ahora me se engana. Gracias, Ana Arnau, tornes después, ¿no? Sí, luego vuelvo. Después te haré la presentación que te mereixes, que antes no te la he hecho, ¿de acuerdo? Ya me estoy empezando a poner roja. No, qué va. Gracias, Ana, y hasta ahora. Hasta ahora.